Bienvenidos a mi canal DariTips y Manualidades, yo soy Lore Velasco, en esta ocasión voy a enseñarles cómo hacer una carta para regalo con vinilo acrílico o témpera casera. Como ustedes pueden observar aquí yo ya tengo dos modelos que les voy a enseñar en este vídeo. Para este vídeo escogí este modelo. Espero que les guste, no se olviden de darle like y suscribirse. Los materiales que vamos a manejar en esta ocasión van a ser vinilos acrílicos, si ustedes no tienen en sus casas los pueden reemplazar por témperas caseras o témperas escolares. Vamos a necesitar pinceles, como pueden observar en este caso yo los tengo remojados en agua porque vamos a manejar témpera y cada vez que vayamos a cambiar de color lo vamos a remojar en agua y también vamos a usar un trapito para limpiar y secar nuestro pincel. Vamos a necesitar también un rapidógrafo, esto es similar a un micropuntas, si ustedes no lo tienen no importa, pueden realizar el procedimiento con témpera y con un pincel muy 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 delgado. Vamos a usar papel opalina. Nuestro primer paso va a ser tomar el papel opalina, luego de eso vamos a hacer un dibujo de una caricatura, el que ustedes quieran, un dibujo característico con el que ustedes se identifiquen y lo van a plasmar en el papel opalina. En esta ocasión yo voy a dibujar al correcaminos de los Looney Tunes, como ustedes se han dado cuenta yo ya tengo dibujado mi correcaminos, como aparece acá ya se puede ver, ya está dibujado. Ahora lo que voy a hacer es tomar mis vinilos y mis pinceles y empezar a pintar todo con los colores correspondientes. Música 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 En este caso yo ya tengo mi dibujo debidamente pintado con mis vinilos acrílicos, lo siguiente que voy a hacer es hacer un tipo de borde en nuestra cartulina de opalina para encerrar todo el escrito o todo el mensaje que le vamos a dar a esa persona. Música Cuando ya tengamos nuestro dibujo debidamente pintado y nuestra margen debidamente hecha, lo siguiente que vamos a hacer es tomar nuestro rapidógrafo y delinear el dibujo y nuestra margen también. Música Como pueden ver aquí ya tenemos delineado nuestro dibujo, ya hicimos algunos bordes tipo margen para decorar nuestra carta y lo siguiente que vamos a hacer y lo último es poner el mensaje que nosotros queramos. Música 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 Aquí ya tenemos terminada nuestra carta. Yo ya puse el mensaje que quiero que lleve la carta, la decoré de forma creativa a mi gusto y también realicé otra esquela para que ustedes la vean. En este caso fue Pluto, como pueden observar es una idea muy creativa, muy bonita, muy original y pues bastante genial. Espero que les haya gustado muchísimo este video, no se olviden de darle like y suscribirse. Besos y abrazos. Música Música Gracias por ver el video.